Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la carrera 2 del IPRIX de Nueva York de la temporada 2020-2021 de Fórmula E. Bueno, como sabemos hoy se ha disputado, hoy domingo 11 de julio se ha disputado la segunda carrera de la versión 2020-2021 del IPRIX de Nueva York de Fórmula E. Bueno, ahora sin más que decir vamos a ver los resultados. Bueno, el primer lugar fue para el piloto inglés del equipo Jaguar Racing Sanberg, Nick Cassidy, el neozelandés del equipo Envision Virgin Racing, fue segundo. Tercero, el Antonio Félix Acosta, el portugués del equipo franco-chino de Setichita que obtuvo la vuelta rápida y también decirles que Sanberg obtuvo la pole. Bueno, el cuarto lugar fue para el alemán Pascal Berlein del equipo Tagheuer Porsche Fórmula 18, después fue quinto André Lotheder, también del mismo equipo y también alemán. El sexto lugar fue para Alexander Sims del equipo Magindra Racing, Norman Nato del equipo Rocket Venturi fue séptimo. El octavo lugar fue el neerlandés Robin Frings del equipo Envision Virgin Racing, Alex Lin del equipo Magindra fue noveno. Décimo, Maximilian o Max Ganter del equipo BMW y Andretti Motorsport. Décimo, décimo primero Sergio C. Cámara del equipo Dragon Penske, décimo segundo Stoffel Bandor del equipo Mercedes EQ Fórmula 18, décimo tercero Mitch Evans del equipo Jaguar Racing, décimo cuarto Lucas Di Grassi del equipo Audi Sport of Shuffler. Sebastián Bohemi del equipo Nissan y Dance fue décimo quinto, el inglés Jake Dennis del equipo BMW y Andretti Motorsport fue décimo sexto. El suizo que está casado con una ciudadana chilena, o sea Eduardo Mortara del equipo Monegasco Rocket Venturi fue décimo séptimo. Décimo octavo, el neerlandés Nick Debris del equipo Mercedes EQ Fórmula 18, décimo noveno Oliver Rowland, también del equipo Nissan y Dams, René Rass del equipo Audi Sport of Shuffler fue vigésimo. Décimo, vigésimo primero Tom Blumkis del equipo Neo, Joel Erikson del equipo Dragon Penske fue vigésimo segundo y no terminaron la carrera finalmente el inglés Oliver Turby del equipo Neo y Jan-Erik Fernier del equipo de Zetichita que abandonó, abandonó después, abandonó en el inicio de la carrera y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.